El Valle del Mar El Valle del Mar Eso es lo que queremos reflejar en este documental, amasando figuras en losa policromada, en los mismos lugares por los cuales pasó la escritora, mientras su voz resuena a través de las letras. Soy Hernán Bustos y esto es María Graham. Jamás vi nada más hermoso. He tenido la fortuna de llegar a estas tierras, una fortuna dulce y agrás. Me encuentro viuda en estas lejanas tierras de ultramar. Mi marido, un oficial de la Armada Británica, no sobrevivió a las tormentosas aguas de Cabo de Hornos, muriendo entre mis brazos. Solo cuando llegamos a Valparaíso, recién pude darle una sepultura digna. A sido mi compatriota, el almirante de la Marina Chilena. Lord Cochrane, quien me cobijó y me permitió conocer estas maravillosas tierras, en la cual su clase dirigente se encuentra en disputa del poder de esta pujante y naciente nación. Soy Mary Graham y este es el diario de mi residencia en Chile. Hay tanto de bueno en este país, tanto en el carácter de su pueblo como en la excelencia de su suelo y de su clima, que no cabe duda sobre el futuro éxito de sus esfuerzos, en pro de una situación libre y floreciente. Es esta la primera excursión en que he tomado parte desde mi llegada, no sin cierta resistencia, porque no me encuentro todavía en condiciones de hacer buena compañía a los jóvenes y a su alegría. El buen tiempo, las agradables vistas tienen que hacer bien, tanto al cuerpo como al alma. Solo en Europa había visto paisajes forestales comparables a los que van apareciendo en nuestro paso. Estos deliciosos paisajes son enteramente solitarios. Solo un pequeño rodeo atestigua la presencia del hombre. Para una familia chilena, parece no haber mayor placer que la de un mate tomado en el jardín, ya sea al desayuno o después de merendar. Todas las clases sociales parecen igualmente disfrutar de este rústico goce. Mi mayor temor era tener que usar la misma bombilla que pasaba de boca en boca por toda la concurrencia. Finalmente, desistí de esa idea. Una vez, una distinguida familia me invitó a comer turkey can, un plato típico a base de carne, papas y legumbres cocidas en la misma fuente. La dueña de casa comenzó inmediatamente a comer en la fuente con los dedos, invitándonos a que hiciéramos lo mismo. Pero una de sus hijas nos trajo a cada una un plato y un tenedor, diciendo que ella sabía que esa era la costumbre nuestra. Esto no obstante, la buena señora persistió en ponernos en el plato los pedazos más delicados con su pulgar. Las mujeres de esta nación tienen maneras muy decentes y hay en ellas cierta gracia y amabilidad que lucirían en los salones más correctos y que hacen que la falta de educación no sea tan insoportable como en Inglaterra, donde siempre va acompañada de la vulgaridad. Los hombres son poco agraciados. Usan unas medias blancas de algodón o de lana. En cambio, el mestizo se viste parecido a los campesinos del sur de Europa. Camisa y calzoncillos de lienzo, chaqueta, chaleca y calzones cortos de paños. De ida y regreso, pasamos por el pueblo de indios de Talagante, que se distingue por sus magníficas palmas, árboles que hacía mucho tiempo que no veía. Aquí, fundaron los franciscanos una de sus primeras misiones. Compró unas pequeñas jarras y fuentes de arcillas rojas, con adornos de una tierra mezclada con pirritas de hierro, que le dan cierta apariencia de polvo de oro. Talagante es una aldea muy poblada y parece que todas las mujeres se dedican a la alfarería. Los hombres son soldados, carreteros o labradores, con rostros de un marcado tipo araucano. El edificio más notable que se ve al entrar a San Francisco del Monte es la casa que perteneció a los jesuitas y actualmente a los Carrera. Su heredera, Doña Javiera, está desterrada en Montevideo, mientras sus seguidores viven atemorizados por el gobierno o refugiados en la clandestinidad. Las tierras entre Santiago y Valparaíso pertenecen a tres mayorazgos. El director supremo, Don Bernardo O'Higgins, proyecta hacer leyes para que los actuales mayorazgos puedan vender parte de su tierra y hacerlas productivas. Leyes que no toda la clase dirigente tienen contentos. Les están ocasionando enemistades y amenazas de complot. De 16 a 20 familias de inquilinos viven de la hacienda. Y dos o tres veces ese número de peones a jornal se ocupan en las épocas de mayor trabajo. Viven en condiciones mínimas que no se igualan a ningún rancho europeo. El valle estaba previamente habitado por un pueblo llamado Mapuche. Un pueblo que dio prosperidad a esta tierra. Porque con el paso del tiempo ha disminuido mucho en su población y riquezas. Y hoy no es más que una sombra. Estando en San Francisco del Monte deseaba hacer una visita al cacique yupeo. Me encontré con que su majestad ¿deberde darle este título? Estaba ausente. Su esposa, inteligente y bien parecida a mujer, nos recibió muy afablemente. Cuando entramos estaba sentada en el estrado con una amiga y una de sus hijas. Otra de ellas, una bellísima muchacha, se ocupaba en amasar pan. Ya es tiempo de partir. La identidad de Chile se está forjando. Su idiosincrasia está dando pequeños pasos. Su unidad social está dada por la consagración del mestizaje. Los chilenos son muy hospitalarios. Sus costumbres, heredadas de las tradiciones mapuches, junto con una fervientemente religiosidad popular, dan cuenta de un pueblo único en el mundo. Los chilenos son muy hospitalarios. Poco después de nuestro regreso en Malipilla, algunas muchachas, aseadamente vestidas con sus largos cabellos trenzados, nos acompañaron con sus guitarras, cantando baladas y ejecutando bailes populares, entre los cuales me llamó la atención por su novedad y elegancia. También tienen otras costumbres que conservan de sus indígenas. En San Francisco del Monte, vi cómo un grupo de personas danzaban, como dicen los españoles, con mucho compás. Formaban una figura parecida a la de un juego de bolas, alrededor de un muchacho vestido de una manera grotesca. Por su altura y conformación, los danzantes parecían hombres, pero mujeres por sus trajes y aderezos. Se me ocurrió que podían ser mujeres patagonas y pregunté a uno de los circunstantes de dónde venían. No tardaron los buenos padres en descubrir que era más fácil convertir a los indios a una nueva fe que alejarlos de ciertas prácticas. Chile ha tomado su propio camino. Solo Dios sabe si es correcto. El gobierno de Chile no ha cancelado los servicios de Lord Cochran, quien como fundador de la Marina Nacional de Chile ha liberado al Pacífico Sur de la presencia española. Cansado de la espera, del poco reconocimiento por parte del director supremo, ha decidido alejarse del conflicto independentista, aceptando un ofrecimiento por parte del emperador brasileño. Yo me marcho junto a él y sus fieles seguidores. Tengo interés por el carácter de este pueblo, el cual he llegado a amar. Abrigo mis mejores deseos por su noble causa de la independencia y quiera que tengan buena fortuna en convertirse en una espléndida nación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video